Estamos en Ecomedios en este ciclo de entrevistas, reportajes, charlas que estamos realizando desde comedios.com Bueno, ustedes nos pueden ver y siempre hablamos de política, de economía y no podemos dejar de hablar justamente de política porque estamos en plena campaña electoral en unos días, unos más, son las PASO y se vienen después las generales y veremos si hay o no balotaje y por eso estamos, en este caso, conversando con Inés Halm. Hola Inés, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, Inés es candidata a diputada nacional por el espacio que lleva a Roberto Lavagna como candidato a presidente de la nación. Así es. ¿Vos sos de Pilar? Yo soy de Pilar. De hecho, estás compitiendo o entrando en la campaña para representar al pueblo bonaerense, ¿no? Claro, claro, soy de la provincia de Buenos Aires, del distrito de Pilar y voy a un lugar expectante que nos dieron al espacio de la Unión Cívica Radical. ¿Vos sos radical? Yo soy radical. Bueno, expliquémosle un poco a la gente por qué estás hoy en la lista de diputados de Lavagna. Voy a empezar con la historia, desde el principio. Sí. Cuando el partido, la Unión Cívica Radical, a partir de la convención de Gualeguaychú, se votó en ese momento y se aprobó la conformación de un espacio de coalición electoral llamada Cambiemos en ese momento, conjuntamente con la coalición cívica y el PRO. Nosotros, si bien acatamos en ese momento, pero percibíamos que no había habido una mesa de diálogo con respecto a propuestas programáticas que cualquier coalición o cualquier proyecto electoral tiene que llevar para el momento de la campaña. Nosotros te referís a un grupo dentro del radicalismo, no a todo el radicalismo. No, no, no. Un grupo dentro del radicalismo, uno de ellos está liderado por Ricardo Alfonsín, en el cual soy parte de ese espacio. Con el tiempo empezamos a ver, y lo hemos escuchado, Ricardo, en montones de oportunidades, con distintas propuestas que había, o leyes que habían mandado, o medidas que habían mandado el gobierno. Una vez ya gestionando, Cambiemos, que el partido no emitía ninguna opinión, ni tampoco una propuesta genuina por parte de la Unión Cívica Radical. Un silencio de radicalismo, oficial. Exactamente, exactamente. Y bueno, y nosotros empezamos a, o sea, obviamente de la voz de Ricardo y muchos de nosotros haciendo eco, a hablar y decir, el partido está cerrado, está en silencio, no emite opiniones. Y la convención que viene después, que es la que se hizo recientemente en Parque Norte, ratificó esa alianza con el PRO. Claro, pero aparte ratificó y tomó mal, por ahí, esa ampliación, va, para mí, ¿no? Tomó mal esa, o sea, uno quería que se ampliara. Cambiemos. Cambiemos, con otros actores, porque era necesario por la coyuntura que estamos viviendo, sobre todo en la parte económica. Bueno, se terminó ampliando con Pichetto. Y se terminó hablando con Pichetto, se armó esa Comisión de Acción Política, que no sé ni para qué sirvió, de la Unión Cívica Radical, porque decían, bueno, esa comisión va a hablar con otros candidatos, y los candidatos hablan directamente con el dueño del circo, en este caso, con el presidente de la Nación. O sea, esa ampliación, que tiene un nombre propio, que es Pichetto, a ese grupo, a ese sector, no lo satisfizo. No, no, para nada. Y de hecho, bueno, yo como convencional nacional, di mi por qué no estaba de acuerdo. Y a partir de ahí... Para vos sigue lo mismo, esto es una continuidad de cambios. Para mí es exactamente lo mismo, no cambia. Me asusta, me asusta, sobre todo políticas públicas, que tienen que ver con la parte de la seguridad social, que es el tema que yo me especialicé toda la vida. Creo que vienen cambios muchos más duros, tomándolo como una variable de ajuste al sistema de seguridad social, sin pensar que es un derecho de que cualquier trabajador, a partir de sus 30 años de actividad, tiene derecho a una remuneración, como un derecho humano. Esos temas Cambiemos, o sea, pro-radicalismo, en el Congreso de la Nación, por ejemplo, no han presentado proyectos en ese sentido, no han trabajado. No, no hay ningún proyecto viable o serio presentado desde la Unión Cívica Radical, para nada. Desde Cambiemos, tampoco. Lo único que se trabajó fue en la modificación, esta famosa reparación histórica, que no fue tan así, no fue tan... Vamos a salvarle a dos millones de jubilados su haber remunerativo, que no fue así, porque los beneficios... Fueron beneficiarios nada más que 450.000 personas, 700.000 personas están en la espera de aceptación, de propuesta, o de homologación, de convenio. O sea, está una suerte de trámite iniciado, pero que no llega a ningún puerto. Exactamente. 750.000 personas están en ese... En veremos. En veremos. Y efectivamente, cobraron 450.000 personas. Así que no llegaron a dos millones de personas, como habían dicho. El 20%. Exactamente. Y por otro lado, también se decía que iba a bajar los juicios, lo cual no bajaron, porque la gente, al ver la propuesta, que era el 30% menos de lo que le iban a dar, abandonando el juicio, y dice, no, ya que estoy esperando el juicio y que lo tengo, sigo. Claro. Entonces, tampoco bajó la litigiosidad. O sea, esa estructura que había en materia de jubilados, esa situación perversa que se daba de obligarlos a llegar a juicio, especulando con que el juicio durara más que la vida del propio jubilado, sigue esa misma lógica. Duró durante el kirchnerismo, también era lo mismo, ¿o no? No, no, no. A ver, los juicios empezaron y comenzaron con una ley, cuando se cambió la ley, la 24.241 y la 24.493, que es la famosa ley de solidaridad previsional que salió en el año 94. 94. 94. 95, perdón. Ahí empezaron, ahí empezaron, ahí empezaron el caso Badar, el caso Elif, el caso Sánchez. ¿Por qué? Porque habían salido de la convertibilidad, perdón, habían estado en la convertibilidad, pero hubo, no hubo una actualización. Bueno, en fin, empezaron a haber un montón de juicios en ese momento y ANSES en un momento dijo, bueno, yo no puedo pagar todo esto, le vamos a ver cómo le pagan y ahí empezaron... Todos los juicios. Todos los juicios. Que por más que tuvieras de la Corte Suprema de Justicia un fallo favorable, se agarraban de... Y ahora tenés el juicio blanco, el fallo blanco, que no sé cómo va a ser ANSES para poder aplicar y pagar, las sentencias no se están pagando, te dicen, bueno, sí, hay un tanto presupuesto, sí, pero el presupuesto para los beneficiarios es cada vez menos, porque el presupuesto es un tanto por ciento, pero en beneficios son menos. Hay muchas personas que están haciendo ejecución de sentencias, los cuales la ejecución de sentencias es terrible porque es un embargo diario que va al ANSES. Claro, a la caja de ANSES. Así que, bueno, en realidad el sistema no está bien. Y esto se venía percibiendo desde los comienzos de la gestión. Sí. El radicalismo no hizo absolutamente nada, es más, acompañó esta ley, esta parte de la modificación, acompañó también ese cálculo de la vera inicial, donde desde el vamos le hacen una quita casi del 30% al haber inicial, me encargué de mandarle un mail a todos los legisladores, tanto senadores como diputados, que no obtuve respuesta, o sea, ninguno tomó en consideración alguna apreciación técnica. Claro. Y bueno, siendo obviamente acompañado con todas las advertencias que venía haciendo nuestro espacio de la mano de Ricardo Alfonsín, luego se sumó en la convención el doctor Jorge Zapia, Freddy Storani, Juan Manuel Cacela, y bueno, como que se empezó a ver un malestar dentro de la militancia y del radical. Con esta continuidad y con esta situación. Claro. Eso lo lleva a ustedes en algún momento a decir, bueno, no vamos a participar de esto, a algunos por lo menos vamos a participar en otro espacio. Exactamente. Después de la convención que se hizo ahora última en Parque Norte, bueno, ya se estaba hablando en su momento de un espacio progresista, donde, bueno, siempre tuvimos, medianamente somos socios en ideologías, en pensamiento. Este, y Lavania era una buena opción, a pesar que lo están castigando a propósito, este, pero Lavania era una buena opción por su discurso, por sus ideas progresistas, fue candidato nuestro en el 2007, fue funcionario de Alfonsín, secretario de Comercio, fue propuesto y consensuado luego, en la época de, en la época, la última época de Dualde, en ese momento de transición. Sí, sí. ¿Y por qué no? Y ahí están. Contame un poquito... Ahí está. Contame un poquito, Pilar, cómo está hoy. Vos sos de Pilar, bueno, vas en la lista por toda la provincia de Buenos Aires, no vamos a hacer una radiografía de la provincia porque sería interminable, ¿no? Pero contame, Pilar, puntualmente, cómo está. Pilar es un distrito muy grande, donde es muy irregular demográficamente. Sí. Porque tenés Pilar Centro, que yo siempre digo a las familias patricias de Pilar, que es el Pilar Centro de toda la vida, originario, de clase media comerciante, una clase media industrial, Pymes, acomodadita, clase media. Después tenés las partes perimetrales, que sería Derqui, con zonas muy vulnerables, Delviso, Delviso en una parte, cuando se separa General Sarmiento, se abre, queda una parte para Pilar, Villarosa, Manzanares, Fátima, hay un parque industrial enorme. Con esos cinco distritos que vos me mencionás son realidades totalmente distintas, ¿no? Fátima mucho más rural, otros sectores totalmente empobrecidos. A ver, Derqui queda al final. Sí. Muy empobrecido. Delviso tiene partes que sí y partes que no. Fátima y Manzanares es más rural. Claro. Es más campo. Más campo. Villarosa también, una zona comercial, pero bastante en pobrecías, tiene una zona comercial muy chica. Y después tenés toda la zona rica de los country, barrios privados. Y en los años ochenta y pico, noventa, aparecieron toda la línea de countries, donde ahí tenés más o menos un treinta, un treinta y cinco por ciento, treinta mil personas más o menos que son los que hoy están en condiciones de votar. Gestionar un municipio así, convengamos que debe ser bastante complicado, ¿no? Es complicado, es complicado, porque inclusive no hay una... puntos en comunes con ninguno. O sea, vos tenés un centro comercial en Pilar, donde está avejentado, está abandonado y no tiene punto de conexión con un centro comercial, con todos los shoppings que tenés, que tenés como seis shoppings más o menos en el área de los country. Son dos mundos totalmente diferentes. Y después quedan aislados estas otras localidades. Por lo tanto, no es fácil hacer políticas públicas en un contexto de unificación, sino que tenés que ir teniendo distintas miradas y viendo de qué manera puedo conectar un barrio con el otro. ¿Qué hizo esta gestión? La gestión actual de Nicolás Ducuté, que tengo entendido, aspira a la reelección. Sí, esta gestión hizo una superestructura, en la cual yo estoy en contra de las superestructuras, porque hay muchos caciques y pocos que trabajan. Yo creo que si empezamos a conocer el distrito fue ahora, porque ninguno de los que están en la superestructura eran oriundas de Pilar. Por lo tanto, no conocían ni cuál era el barrio Toro, por ejemplo, que es uno que está atrás. Que vos hablás de los ministros, de los técnicos. Claro, de los directores, los secretarios. Prácticamente no había nadie, dos o tres, pero después el resto eran todos foráneos. Yo también soy foránea, porque yo no nací ni toda la vida en Pilar, o sea, no viví toda la vida, viví del año... No, pero estoy instalada hace unos cuantos años. Claro, pero estoy instalada en el año 2000 y pago mis impuestos del año 2000. Pero aparte me tomé el trabajo de recorrer todo Pilar, gracias a una amiga. Porque una amiga mía me dijo un día, me dijo, tengo que hacer una encuesta socio-habitacional en Pilar, sí que me interesa, porque de paso conozco, me he metido en lugares donde hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no hay calle. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que se hizo en Pilar? Las grandes obras que se hicieron en Pilar son las obras bajadas a nivel nacional, a nivel provincial. La Ruta 8, una parte, infraestructuras de algunas calles, cloacas. Estoy pidiendo que me digan cuántas cloacas se hicieron, porque nadie... Lo reconoce el propio municipio, ¿no? Claro, 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 no hay el tema de seguridad y en el centro de Pilar o en la parte de los countries, pero no en otros lados. Eso depende, así como las obras que se hicieron, depende de provincia y nación. Las cosas que faltan hacer, ¿dependen de la voluntad política o de la capacidad política de un intendente o también es poco lo que puede hacer y depende de nación y provincia? A ver, cuando uno, yo digo, yo lo pienso de esta manera, como para que la gente lo entienda, cuando vos compras una casa, una casa vieja, usada, lo primero que haces es limpiarla, ¿no es verdad? Limpiás toda la casa y aparte de limpiar toda la casa, es decir, ay, acá hay humedad, acá hay un caño roto, acá hay que cambiar esta canilla, y en fin, ese tipo de... Y ahí empezás. Cuando vos tomás Pilar, lo más inmediato que tenés que hacer es las calles que no podés asfaltar porque no tenés el presupuesto para asfaltar, pero por lo menos tirarle algo, escombro o algo como para mejorarla. Limpiar todo lo que es el desmalezado completo, hay muchos terrenos baldíos, muchas zanjas, arroyitos, donde tiran el agua servida. Por lo tanto, tenés que hacer una limpieza, una higiene en todo ese lugar. Que supongo que los más afectados serán los que menos recursos tienen, ¿no? Exactamente, las lamparitas. A ver, darle iluminación. Ya con eso, el tema de seguridad cambia. No, lo mejorás. Lo mejorás. Limpieza, desmalezado, arreglo en las calles como para que la gente pueda, aunque sea, pasar. Hay lugares donde las ambulancias, los taxi, los patrulleros, no pasan, no entran directamente, no entran, literalmente. Más si llueve, bueno. La otra vez cuando fue, hace un tiempo, voy a entregar unas cosas a un comedero, ahí en Manuel Alberti, una casita, no sé si era calle o no sé qué era, un arroyito que era una zanja, los juegos de los chicos ahí y el agua, no sé de qué color, no sabés de qué color. No podés tener los juegos, los chicos jugando de esa manera. No hay, no hay eso. Lo primero, cuando uno va a un lugar, esa limpieza, ah, mirá cómo cambió, o sea, es lo primero, ¿no es verdad? Sí, aparte de Alberti es una zona muy cercana a la ruta, a la cual es la 8. Exactamente. La ruta 8, no estamos hablando de un lugar perdido que tampoco tendría por qué estar abandonado, pero digamos, si pasa eso ahí, no me quiero imaginar. Y vos conocías, Pilar, hace cuatro años, en la primera gestión, o sea, cuando empezó la gestión y ahora... No ha cambiado demasiado. No cambió mucho. Después, bueno, hubo cosas que realmente no estoy para nada a favor, como por ejemplo, uno cuando empiezan emprendimientos nuevos, un ejemplo, cableado aéreo. Sí. El cableado aéreo había una ordenancia que se había prohibido, que tiene que ver con un desarrollo urbanístico, que todos los cableados aéreos próximos van todos subterráneos. No, el año pasado decidieron cambiar para beneficio no sé de quién. Eso lo define el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante. ¿Y cómo está formado el Consejo? Y creo que son 24 de los cuales... ¿Tiene mayoría propia, digamos, Ducoté? Y tiene seis. Con aliados, entonces. Con aliados, con algunos masistas. Ahora se agregaron dos masistas. ¿Cómo pensás que le va a ir en la elección a Ducoté? Yo creo que está peleado. Yo creo que está peleado, porque hay un espacio del Frente para Todos, que era el Frente para la Victoria, que es Achaval, que lo conocen mucho. Hay un frente vecinal muy grande y hay la tercera vía, hay dos candidatos de Concertación Federal, que es el grupo de la niña de Lavania. Un muchacho que es conocido poco, porque no hace mucho que vive en Pilar. No conozco el listado de los concejales. Pero sí conozco el otro, que sí. Que tiene conocimiento ahí local. Porque sí, porque es un nick, como dicen los pilarenses. Está bien. En definitiva, digamos, puede estar peleada toda la elección, también para concejales, digamos. Y yo creo que va... Se puede equilibrar un poco el Consejo. No, yo creo... No sé. No sé qué va a pasar con el Consejo. Yo creo que hay que llamar la atención los partidos vecinalistas que hay en este lugar, ¿no? Sí, es un fenómeno el tema del vecinalismo. Así que, pero yo creo que va a pasar lo mismo que la nacional. Aunque hubo varios cortes de boleta el año pasado, en la elección anterior. Así que no sé cómo va a pasar. También dependerá un poco de la estrategia a nivel nacional. Inés, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por acá. Muchísimas gracias. Los temas en realidad dan para seguir conversándolos todos. Así que vamos a volver a charlar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Enés Alma estuvo aquí en el estudio de comedios. Ella es candidata a diputada nacional por el espacio que lleva a Roberto Lavagna como candidato a presidente de la Nación. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrevista. Gracias. 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 Gracias.